Con un total de 42 duplas y 28 raquetistas, este sábado y domingo en las canchas del Deportivo Oaxaca se llevará a cabo la gira Wilson, donde los mejores tenistas participarán en dicho certamen. En la modalidad de dobles contenderán 42 duplas, mientras que en mixtos serán solamente 4 parejas y en singles convertirán 28 raquetistas. En este evento, el sistema de competencia para el certamen será round robin, en la primera fase y con eliminación directa para la segunda en las divisiones, donde solamente los mejores de cada grupo seguirán adelante. La premiación será el domingo, en la cual se entregarán medallas para los campeones y finalistas. Cabe señalar que Oaxaca será el único estado que tenga dos fechas en todo el año, pues la primera ocasión se llevó a cabo en mayo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.